Oye, pues bueno, una pifia, ahora yo creo que nos va a alcanzar. La de Gilberto, ¿no? La de Gilberto. Por el tema, por la cercanía. Bueno, la otra también, la de la protesta. Ah, dos años, uno en este tiempo, ¿no? No, la protesta entonces. Sí. Pues es que resulta que ya les decíamos que, pues, que se acuerden hasta hace poco, en 2017, 2018, Mexicali Resiste y las resistencias tomaron el Congreso, bueno, no alcanzaron a tomar porque también hubo represión en contra de ellos, rompieron las puertas de los dos accesos para poder ingresar al Congreso. Ahí nadie les respaldó, ¿eh? La población conservadora de ultraderecha no les respaldó, menos el Partido Acción Nacional, porque eran tiempos de Kiko Vega, e incluso cuando era el informe de Kiko Vega, el último, pues también se tomó el Congreso, o se intentó tomar el Congreso, y lo que pasó es que el Partido Acción Nacional reprochó, dijo que eran violentos, que eran violentos, que eran de lo peor, y el día de ayer fue el colmo, ¿eh? Entonces, siempre sí tenía razón, este, las resistencias. Ah, sí, sí se protesta entonces. Sí. Sí, ya vemos que al final este tipo de posiciones políticas son exclusivamente para respaldar la visión que se tiene específica. No, no están en contra de la represión, están en contra de que ellos no tengan la posibilidad de reprimir, porque están en los puestos de poder, ¿no? Realmente esta es como se da la situación. Lamentable, realmente, la postura del PAN, que llega tres horas tarde a hacerse los aparecidos, porque todavía pueden tener a los diputados, por ejemplo, yo puedo entender que Diego Echeverría, Mayor Lagaona, se encontrarán ahí porque ellos estaban ahí, y creo que, bueno, Alejandrina Corral es parte de la Jucopo. Sí. Bajaron a platicar con ellos. Pero, Mario Zuna, los que forman parte del PAN, no estuvieron cuando tenían que estar, y llegan tres horas después cuando ya todo estaba río. Llegaron los diputados del PAN con cobijitas para los protestantes, ¿no? Con zapas maruchan, con zapas maruchan. Le dijeron, este, nada más que no se dieron cuenta, Diego Echeverría y Mayorla, que decían bienestar, ¿no? Que la cobija y el sándwich decían bienestar. Como ya son lo único que entregan. Como el único recurso que entregan. Pero, bueno, escuchemos precisamente cuando Diego Echeverría toma el, imagínense, toma el megáfono como parte de la protesta en el Congreso local, del cual él forma parte después de que rompieron el vidrio. Veamos. La justicia, la justicia, la justicia no puede ser sometida por el Ejecutivo. Vamos a hacer su voz aquí en tribuna, en un momento más. Nos han convocado a las dos de la tarde para, nos han convocado a las dos de la tarde para la discusión de la reforma que el día de ayer se aprobó a nivel federal. Vamos. Seguramente sí votaron por Morena, pero no creo que hayan votado, porque a la ciudadanía se le agreda por ejercer sus derechos de libertad, de manifestarse, y nosotros como trabajadores de Poder Judicial de la Federación, de defender la división de poderes, de defender la independencia judicial, de defender la carrera judicial, de defender la imparcialidad de los jueces, a la que todas y todos los mexicanos tenemos derecho, y que ha costado más. Ni Rousseau, ¿eh? Defendió tanto la división de poderes como él. Pero miren, ahí ya lo veíamos bien, ¿no? Tomaron el megáfono, y ahí estábamos Mario Zuna, que no se les olvide que hace, no mucho, 2017, 2018, utilizaron a centros de rehabilitación para poder agredir a personas manifestantes, e incluso hasta medios de comunicación, que no se les olvide que ellos atrincheraron todo para que Kiko Vega pudiera, Rueda, presentar el informe. Y en ese entonces se reían, ¿eh? Sí. Hay que recordarlo, se reían de la gente, los miraban menos, los protestantes querían impedir ciertas cuestiones, la ley de agua la querían prohibir o impedirla, la instalación de Constellation Brands la querían impedir, la terminaron por impedir al final, pero todos estos reclamos que eran genuinos, independientemente de la visión política y ideológica que se tenga, no hubo nunca una apertura al diálogo, salvo una vez en la cual Kiko Vega, la verdad fue muy ridículo lo que hizo, se sentó y dijo, ¿no están? Me voy. El diputado del PAN tan ridículo se ve con el megáfono, pensando que está en la colonia Baja California, en su distrito, y mintiéndole a la gente, diciéndole que a las dos se iban a sesionar, cuando él ya sabía que no había condiciones para sesionar, y cuando él ya sabía que lo iban a hacer por Zoom, tan así que los mismos panistas le dijeron a los manifestantes que la sesión iba a ser por Zoom, no a las dos, a las cuatro de la tarde, como al final del día se terminó aprobando. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.